Vamos a cantar una canción que es una canción de amor y que no la cantamos mucho cuando estamos en nuestra ciudad o en nuestro país pero si cuando salimos y cuando les contamos la boda no a ustedes que ya la conocen, que ya la entienden y la sienten tanto como nosotros para compartirnos les contamos un poco para hablar de nosotros es necesario contar el lugar desde donde venimos y escribimos esta canción que es una canción de Tabaré la primera que cantamos juntos en un disco de él es una canción de amor para nuestros metros en el mundo nuestra valdosa del universo para el lugar, la ciudad que nos vio nacer y que ojalá que nos vea morir y sospecho que es el mismo lugar en el mundo que para muchos de ustedes es una canción que es para Montevideo que lo puede ser para Sanco, para Sanctu para Nacer, para Nacer para Nacer, para Nacer para Nacer, para Nacer es para nuestro patrio, para nuestra ciudad para ese cuento enorme que recibió gente de todos los colores con todas las ideologías, con todas las historias, cicatrices, esperanzas y nos hizo esa mezcla tan extraña que somos nosotros es una canción de amor dedicada para todos ustedes que están acá pero siempre saben que también están allá es una canción de amor a la maldita y bendita Montevideo ¡Gracias! 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 Este formato que estamos haciendo hoy que hicimos en la Plantaradora que lo hicimos casi durante un mes entero en el funcione del carnaval con muchísima gente buena cantidad que próximamente haremos en la Argentina después de los shows tradicionales de Agarrate y Catalina requiere de una cosa muy fundamental que nos ayude a cantarla ¡Ahora genial! ¡Estaban ahí en la mesa! ¿Aplaudieron? ¿Les gustó? Sí, bueno, muy bueno. Comieron. Ahora vamos a precisar de la ayuda de ustedes y sobre todo para no cantar una canción de Agarrote Catalina sino para homenajear a otros mudas y estábamos hablando de la Reina de la Teja y la Reina de la Teja ya tiene un himno hermoso y conmovedor a nuestra ciudad y a nuestro barrio así que hoy, sin habernos hallado mucho pero son esas canciones que tenemos siempre y que forman parte no solo de la Reina sino también de la Panta de Araca de la Soberana, de Guadalajara, de los Diablos, de los Yacimani 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 de todas las mudas porque las canciones dejan de ser de los mudas y pasan a ser nuestras y esta canción a Montevideo de la Reina es de todos nosotros así que, vas a hallar los chiquitines de la muda que ya suben, aplausos, no me parece lo que hay precisamos gente de cada barrio que es nombrado y cuando digan, yo por ejemplo soy del museo cuando dice museo, canto ahí, levanto las manos ahora donde se ven los pingos arriba de la teja de la teja, tenemos una de la teja ay, yo te paso bonito venga a mandar acá con nosotros a ver tiene nosotros preciosa la canción que dice del pantanoso con amor por ejemplo ese lo puede hacer alguien que haya nacido en la teja por ejemplo ¿qué querés hacer? o alguien Martínez o alguien que haya hecho el amor del pantanoso no, no no, no, no aire puro aplausos para venir este aire puro colón, colón, piedra blanca el ritmo hermano se dijo que el tren no es tan duro no, es igual no ahora bueno, lo que, ahí va, bien es más valiente bien, bien hay otro solo que dice la chiquilina del lugar eso también ¿quién lo vas a hacer? ¿quién lo vas a hacer? ¿quién lo vas a hacer? todo el mundo quiere una chiquilina o por lo menos o chiquilina como quiera o alguien quiere hacer la chiquilina del lugar ¿quién va a hacer en ese lugar? o ¿quién vio chupuñar gente en ese lugar? la chiquilina del lugar eso es el que se hace ahí no se deben a traer vecinos después está aduana hermosa que acunó van a eso lindo solo de la ciudad del cerrito eso es un momento muy lindo cuando ustedes pueden hacer sentir mal a otro compañero de mesa y nos abusan y nosotros los vamos a buscar y nos mandamos lucitos cuando dice el cerrito lindo para los lugares de ustedes van pasando adelante y hacen esa particita no se me caguen estamos formando una burga más grande y esta es nuestra manera también de agradecer a todas esas burgas que sostuvieron el carnaval en momentos muy difíciles y muy jodidos vamos amiga siguen sumándose los valientes el que me sube me canta el que me sube me canta a poco más al subir aplaudir a los gritos pelados igual que morra vamos a comerciar es espectacular vamos arriba vamos arriba vamos arriba después gocha vamos arriba ahí va vamos arriba voy a revuelver el chifre levanten la batería por favor levanten la batería por favor camina acá sigue voy a tener que ir a voy a tener que ir a reír malvin vieja barreada sin fin junto a los heros que van a ir a vivir en paus, pares, bobalos y giustian til Pasito de la nuestra voz, el pantaloso con amor Centrito, linda, hermosa, comercial Reducto, franjo y gavillazo y dios Estrela se nos encanta, la carneta se unirá Dejar a José, tal de nuevo París En que oramos el canto en frío Con el brazo y el canto en su espíritu Llegaremos al sacha o amigo Y en el... Paso morir, no hay voz de recordar Su buen detrado que no vio pasar Al mundo mismo que faltó Y amarón y a triunfar Con la guada con caer Nuestro brazo ya está definido Por roquilla y la unión Aire puro color Piedra blanca sentida latido Por fe en la verdad De carnaval Llegó de carnaval Un aplauso enorme para todos los compañeros Que nos acompañaron Y cantar esta hermosa canción De la reina de la tierra Señores y ahora si Vamos arriba a nosotros Esto fue para nosotros Muy, pero muy, pero muy, pero muy Emocionante Muchas gracias por recibirnos Por acompañarnos los dos días Y por hacerse un huequito Para tener que hacer como sea Una segunda función Porque ustedes mismos Habían agotado todas las entradas Gracias a toda la gente Que vino ayer Que vino hoy Que repitió A la gente Que hizo muchos kilómetros Para venir hasta acá Con el corazón Espero que hayan disfrutado Gracias hermanos Y ahora si Que se quede la banda Es lo que hay Que vamos a cantar Vamos a cantar esta retirada Del 2008 Del espectáculo del viaje Y vamos a cantarla Como la planta en las morgas Empieza a cantar arriba